BIT 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 A GAYES No, no, es que lo más triste que era yo y quería decir un comentario en plan ¿Os imagináis que sea yo? No, 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 no te preocupes Ya, ya, no, no, no Es que lo iba a decir, tío Oh, que guapo, tu Que guapo, tu mapa Este mapa es súper raro Ay, Dios, no, me vayan a delatar ya A ver ¿Tengo miedo? Oh, Dios, no puedo Vale, pues hago como que lo estoy haciendo, pero en realidad no Uy, le podría haber matado a ese, pero creo que es muy pronto, les voy a trolear un poquito como antes Para que no se esperen que soy yo Se llama Mpan, ¿sabes? Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy La trampilla Y tengo que saber que estoy en el laboratorio Haciendo cosas ¿Qué ha pasado? Vale, en la sala de administración Me encontré en el cuerpo del rojo Yo estaba en el laboratorio Yo no sé, pero a mí el John Me ponía súper nervioso Estaba todo el rato cerca de mí Y yo digo, tío, por favor Te estaba susurrando Y le ando por aquí Es que el problema es que John me estaba susurrando al oído en plan Quiero ser tu propio gesto Te estaba proponiendo cosas en el fondo No, pero al menos ahora sí estaba al otro lado, no estaba cerca de tuyo Hay gente matando rojos, yo A ver, yo creo, o sea, no te toques No es, porque se ha hecho un escáner delante mío Y... Y huevokun A ver El asesino, el asesino Menos producentes he visto en mi puta vida En esta lo que no entiendo es el mapa para un Call of Go Ya, es como súper distinto Ya que hemos jugado todas las partidas en el otro Se hace raro, la verdad Yo me he perdido el pecho Nada más al comienzo hay algo y un cohete que ni idea de qué había que hacer Sí Yo me he cruzado con todos en un momento Luego me he ido al laboratorio y ya no había nadie No sé No he visto nada Yo he visto el lejos de vida ¿El qué? Yo no sé, que yo no voy a votar a nadie, tío Yo no tengo ni esa raro Sí, yo tampoco No he visto a nadie Otras tres sospechas mucho Dios, dos personas que no son Es que lo malo es que somos menos y ahora es como... Al menos son los niños Yo pensé que tú me habías votado a mí, tío No, yo te he visto hacerte un escáner, quiero decir Tú no puedes ser imposible No, coño, gracias No, coño, gracias No, coño, gracias A ver Estoy callada, porque estoy viendo Este sigue, uff, le podía haber matado Pero es que como está el Ofichu Creo que era Ofichu debajo No me fío demasiado Le he hecho lo mismo Pues por aquí mismo Hostia, ¿esté atrapada o no? No estoy atrapada Hostia, hay veces que no sé por dónde entrar Qué cosas, ¿eh? Las puertas son como súper raras Esto como, lo de sabotaje Nunca sabré cómo coño se hace Necesito que alguien me lo explique Así que me tengo que poner como delante Y ya está No sospechan Me entretuve viendo vídeos Sí, 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 que hay espacio En el sabotaje tienes que darlo solo a los iconos Vaya A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me he encontrado el cadáver de un cuerpo sin vida De trompollo En comunicaciones ¿Quién venía de arriba? Nuestro amigo Al menos Yo venía cerca de vida, yo he visto a John Solamente creo Luego he visto creo que a Jairo En reactores Yo vi al... No sé quién coño vi, tío Es que no me acuerdo Es que como está todo oscuro Y no se ve bien Sí, empezó a ser Y como dos personas caminando Y ya está Y no sé Bueno, que nada Que lo más importante Que sé que esto va aparte Ya sé cómo rellenar galón Ya está Eso es todo Ah, bien Como sea Con el botón, ¿no? ¿Era? Sí, sí Con el botón y ya está Pero sigo gilipollas Yo pulsando la pantalla Con puta de gracia A veces pasa A veces pasa Tarea fea Donde estaba vista Que hay que presionar los botones Que se marcan en lo negro Huevo Kuno está muy callado, ¿eh? Yo no quiero decir nada Decía que yo venía De memorizar Callarse Que está hablando el huevo Dios Decía dos cosas Una Mi hermano está haciendo ejercicio Por eso estaba callado Venía de botánica Y venía a hacer De las hojas Que era el último Que me quedaba El cuerpo la verdad Es que está muy escondido Así que no creo que sé O sea, puede perfectamente No haberlo visto Ahora bien, quedan pocas tareas Podemos completarlas Y ya está Realmente También Hay una teoría Que yo tengo Que recuerdo Que me lo dijo Un hombre sabio Cuando iba a comprar Tira la piedra Y esconde la mano Así que yo voto al negro No sé Yo no tengo pruebas Porque me he visto a todos Y no han hecho nada O sea, no sé Es que se me hace raro Es que ya el negro No lo ha visto En esto sí paso Como que no te Te he visto literalmente En el escáner Y no la subió a reactor Con Johnny Vita Pero ya está Yo ya creo que es el negro Seguro Botón Botón No lo ha visto 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 ¿Qué ha pasado? No he visto nada No, no, espera, espera Ya sé quién puede ser, eh Lo siento, señor negro Pero ya sé quién puede ser Es Vita, tío A ver ¿Por qué? ¿Habéis visto algo? O sea ¿Me habéis visto acaso? A ver, huevo Ha sido el último que he visto yo subir ¿Podría haberlo reportado? O sea Es que si ha sido Vita La ha tenido que matar E irse corriendo hacia alguna dirección Si no Es huevo A ver, Acton Quiero explicarte cómo estoy ahora mismo Tengo un tremendo miedo que te cagas Y ya no he fío absolutamente de nadie Por eso estoy así Yo estoy siguiendo a no te toques Porque yo que sé Ya he terminado todas las misiones Ya sí La he usado antes Y la de ahora Me lleva a huevo Es que ¿Sabes cuál es el problema, Acton? Sí Te explico cuál es el problema, Acton Que te vi un principio siguiendo Y me digo Ah, no, negro O sea, tú no vas a reventar el orto O sea, olvídate Olvídate Me quedé mirado, tú Estabas arreglando Y digo Vale, o sea Voy a pillarte Yo creo O sea Huevo o es Vita Huevo Antes también le he acusado Porque Vita La de Kill de antes Estaba en reactor Con John Y me parecería raro Que hubiese llegado hasta ahí Puede que ya le llegó Por una cantería Puede que sí Pero la de antes Bajaba de arriba Ahora Está cerca del cadáver No sé No sé A ver No pruebas Acton Hay un problema He sido osquilipollas Y he votado A Vita Acidentalmente Ah, bien Gracias Qué majo Oye No se fían de mí, tío Qué asco De verdad Amigos para esto Es que no es la última Que he visto abajo Quiero decir Ah, claro Joder Pues nada Yo voy a saltar Porque no he visto a nadie Yo no sé si te he visto Si vota Si llega a votar a huevo Te salgo Os odio Buah Tío, oye Gracias Por fin Qué bien No sé, Black Pero Black Me tienes que querer Qué buena Que confía Y me trae No Joder Que casi gano, tío Sí Otra vez ¿Por qué? Pues nada A disimular Mira que han dicho Va a ser jodido Para el impostor Pues sí Va a ser jodidísimo Y voy a hacer que voy Vale Vale, tengo que pirarme de aquí Porque estaba súper cerca Creo que me ha Hostia No me ha visto Ni milagro Dios Mierda A ver No me encontraba El cuerpo en el pasillo Del negro Y yo salía de De la sala esta De evaporación O de ¿Cómo se le dice cuando te De contaminación? Eso, de contaminación Salía de ahí Y vi como una cabeza roja Sospecho el rojo Eso lo puedo decir Pero el rojo ha empezado conmigo Hasta en la entrada Lo más raro Es que yo salí Oye, se me ha ido ¡No! ¡Se me ha ido! ¿Tiene algo? Yo creo que sí Te va a dar Para mi compañero Se me ha ido ¡No! Sí Nos hemos dado cuenta Gracias Hemos ganado Sí, sí, sí No te preocupes O sea que eso rojo Que habías visto Era la flor Qué fuerte Señores, no es por nada Pero yo la próxima Voy a votar a Vita ¿Por qué? Es que no me fío Es que además Yo tenía una cuartada Perfecta Porque era un Hay una misión larguísima Que escanea la nave No te puedes mover Mientras escanea la nave Exacto Sí, está en ese también Yo no me he movido No he podido No he podido moverme A ver, en verdad Está entretenido Pero no sé Dos Tres veces ya A ver, a ver Lo bueno que ahora Ahora somos dos Vale Me voy a meter aquí En el almacén Y voy a hacer ya Un sabotaje Hacia Mierda No sé por qué No sé por qué Estaba el Joder Es que no recuerdo En los lugares Es normal Pero que eso Que Me ha aparecido Un phantom Y otro del escáner La mierda del escáner Pues Por la mitad del camino Por ahí Y no sé Ha sido el trompollo Que Ha terminado O ni de escanearse Con un mes Se ha ido para arriba Muy nervioso Yo creo que es él A ver Es que soy tímido Tengo sentimientos Puedo juzgar ¿Qué caso? Yo estaba solo Y de pronto Había phantom A la par mía Y yo ¿Qué pasó? Yo estoy siendo el escáner Así que no sé Yo no sé Yo voy a poner que no sé Porque es que no tengo ni puta idea Sí, igual Es kill Es kill Pero con solamente una No sé No No se justifica Claro Tus pruebas son demasiado fascistas Tío No, a ver Pueden ser reales Pero no sé Por si acaso La cagamos otra vez Y echamos a quien no es Madre mía Mira, hacemos lo siguiente Cuando muera otro Y ahí tus pruebas Ya no lo creen Sí, porque además Es que no pasa casi tiempo Ni nada Pa' verlo Está ahí quieto Pero es que Esta es la mía Ahora me cojo otra Mierda Es que Oye, ¿qué pasa? Yo soy el inspector gacho Que es el amarillo Que es el amarillo Señores, señores Es el amarillo Lo acabo de ver Lo acabo de ver Es el amarillo Lo acabo de ver Os lo juro O sea Seré visco y ciego Al mismo tiempo Pero yo juro que es el amarillo O sea, el amarillo A por todas Curioso que haya dicho Que me iba a votar a mí Sí o sí La vez anterior ¿Sabes? No sé O sea, yo no sé Yo estaba haciendo Unas par de operaciones Y por la cara Acabo de ver Como un cuerpo Se descuartiza al instante Y luego Veo como una cosa amarilla Corriendo como una perra No, no, yo soy el amarillo Amarillo El amarillo Fíjense de mí, por favor Oye, voy a esquipear Porque no tengo ni idea Yo soy el señor lespa, tío O sea De hombre a hombre Tenemos que entendernos Así que es el Es el vita Qué racista Porque soy amarillo Es que de verdad Ya me tiene manía Por ser la streamer Es por ser Somos racistas Pero tenemos razón Así que es amarillo Si no es el amarillo Votadme a mí Ese es el trato ¿Qué os parece? Ese es el trato Venga, o sea Fíjame Si no es ella Me echáis a mí ¿Qué os parece? Yo sé que acabo De estar aquí Durante creo que Unos par de minutos O unas horas Soy un extraño Lo sé Conocéis a esa persona Toda la vida Pero fíjense de mí Adiós compañeros Os quiero Toma Viva la puta democracia Joder Viva la puta democracia Viva la puta democracia Convío A la puta madre Más Dios gracias Debería ser político Tío, de verdad Dios Esa ha sido buena Uf, uf, uf Va a ganar Al final Si se va ese Hostia 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 Qué buena Ah no Pero se lo podía haber cargado A Jon En verdad A no ser que aparezca Por la trampilla De repente Gracias Es trompollo Gracias Ay, qué cabrón Pinches pendejos Todos Qué perro Os digo Es una persona Matar Y luego se ha ido Por una alcantarilla Nada, venga Más No 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 Lo que ha sido Él He visto Como mata Y se mete Por una alcantarilla Vale Pero nadie más Lo ha visto Es que pedamos Vale A la siguiente Muere el que ha acusado Tío Te voy a ser sincero Estaba en la esquina Haciéndome lo que tú ya sabes No sé En verdad El que ha acusado Ha muerto al final ¿Sabes? Cuando yo no 0 1 7 Ya está Ahora lo he escrito mal Plan C Super C A ver Esto Aquí Vale Phantom me da miedo No sé por qué Simplemente por ser él Ya me da miedo For everyone Uh A ver ¿Qué han visto? ¿Qué habéis visto? A ver No es por nada Pero es el Mmm Pan Es él Es que sí Acabó El negro Sí, sí El negro ¿El taltonismo? Caballero Si te va de la paja Pruebas Yo lo digo Que qué es el rojo Si no me echáis a mí Como ustedes ya sabéis Es la tradición Si no es el rojo Me echáis a mí ¿Qué os parece el trato? Es que ya no sé Si fiarme o no Te lo juro Mejor paso Porque no me fío Voy a skip La verdad Sí, yo igual No, no, o sea No, no, escucha, escucha No, no, no Es el rojo Es que yo lo vi Ante la duda Por si acaso La más te duda Sí, perra Tú sabes la cultura Vaya La cafetería Y ahora el balcón Que creo que aquí hay otra cosita más ¿Qué es esto? Esto no lo sé hacer ¿Qué es esto? Vivín ¡Hijo de su madre! Ha sido Johnny Estaba otra vez a mi lado Vale, vale Voy a ver quiénes eran Que han estado fantasmas Y los puedo ver Ah, no tenía que haberme ido sola Vale Para mí Está claro Uno es el rojo Y el otro es el verde Está clarísimo Ya si quieren ganar O quieren perder Bueno, no sé si soy el verde Porque el verde Estaba conmigo Y por ahora no me ha matado El verde no estaba contigo Porque yo te vi A mí me estaba Siguiendo El verde estaba comido El verde estaba comido En cafetería Y estaba solo conmigo Sí, pero en cafetería Estaba el amarillo muerto Y justo salió corriendo El verde Ah, bueno Entonces no sé Yo cuando llegué A la cafetería El verde estaba ya puesto A mí uno me llevaba Siguiendo por gato Yo por la cara pisa Que no podía hablar Que escucha Que es el rojo Que yo lo he hecho Un principio Yo voto en el rojo Y luego voto en el rojo Sí, sí, lo dejo Si no me echáis a mí Que no puedo cometer Sí, viva la democracia Ahora como no sé a él Me descojono Seguro que es el verde ¿Qué es el verde? Sí, es que salió Es que si no ¿Quién más podría ser? A ver, el Panto Me recuerda a los Teletubbies Así que Es que se podría haber Venido por la alcantarilla Pero Que haces a mi misión Está sonando eso Ah, no dejas hacer el coso ahora Vamos Tú y yo Justito Ahora no les da tiempo Y me río Voy a seguir Expectando Me hace mucha gracia Lo de los fantasmitas Porque así no te quedas quietito Sin hacer nada Vamos a morir ¿No hay nadie? No 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 morimos ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! No me he cerrado El John, tío El John es un ninja Fija de Vamos, vamos, vamos Esto lo resubirá a YouTube ¿Vale? Para la gente que no lo vea Lo que no sé Si pondré todas las partidas O haré como medio Kids De varias partidas Y las iré subiendo En gran partida uno En partida No una Pero sí que Como un conjuntito Una copilación así De partidas Y las iré subiendo Por episodios No sé Decidme como Os gustaría verlo en YouTube Porque por si no sabéis Yo vengo de YouTube Mi canal se llama VitaGames Igual que en Twitch Así que bueno Pues si os gusta Como comento Un poco lo que juego Porque abajo en la descripción Está un poquito lo que juego normalmente Pues os podéis unir también A la familia de YouTube Y como es gratis Pues mira Pues ayudáis Y todo muy bien Ok Vamos a ver esto Las plantitas Hasta luego plantitas Me da pena por Groot Pero bueno Digamos que yo me como a Groot Porque como plantas Entonces es como Todo muy Wow Vale Espero que no me haga yo en lo mismo Aquí en el mismo sitio Dios Se me han bugueado Las teclas Gente Gente Acaba de encontrar Pinhead muerto Y el link que estaba ahí Era Acon Así que No, no Creo que dudas no hay No, no, no Ha estado muerto Y el link que estaba ahí A la vista A la vista La vista Muy cerca de mí Y mucho Ah Por lo del El coso este Del hombro ¿Dónde? Acá Donde vamos Donde está el rector Para subir al rector Yo intentaba Estaba Acon Y el pie Desguardizado Sé que no sé ustedes Si, si, si Si lo iba a reportar Pero es que está ayudando Y de repente digo Oye, ¿por qué un personaje No anda a la derecha? Y de repente se me ha puesto A la izquierda Ha demorado mucho Voy a decir Voy a decir Algo que nunca va a volver a pasar Y es defender Defender a Jaime Porque yo estaba yendo para abajo Y él subía Yo sorprecho mucho de él Yo iba No digo que no sea Digo que Tiene que haber sido Matar Y que tú y yo Lo hayas visto Tiene que haber sido El instante Por eso Es que yo he bajado Y estaba encima Y yo Si, si Si lo he buscado Iba para los cables Que están un poco más A la izquierda De la zona de contaminación Y digo Oye, oye Y digo Bueno, el voto lo tiene Porque eso me parece raro Yo me siento mal Pero Es que me suena un poco raro Que no te vaya tampoco el ratón Es que es muy raro Que no le funcione así También el ratón ¿Qué le he dicho? Así o listo Así o listo Vale Oh Dios Joder Pero déjame hacer la tarea A ver caballeros A ver caballeros Que me voy a dar tanta mierda Y yo creo que es el John Tío Porque el John Estuvo esperando En plan Sí Perra Quédate conmigo No se Yo ya reporté No se está haciendo La tarea esta Que parece Yo no Porque estaba conmigo En el reactor Por lo menos Yo 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 te voy a reportar Tío Estaba ahí He subido He subido Porque tenía Quería mirar el mapa Y me he encontrado El cuerpesico De nuestro querido Akira En la oficina El que si era el de los botones Que hay que memorizar Y estaba conmigo Conmigo estaba yo Y esperando en la puerta Del reactor Estaba Vita El señor Pollo Phantom Y Tony Sí Yo he visto a esos Básicamente Abriendo la puerta El único El que no he visto Es al caballero de blanco Sí No sé por qué Yo sé mucho Pero Poco Porque estaba detrás mía Estaba caminando detrás El problema de John Que su Mierda Respuestas son tan fascistas Que me echa la culpa Bici Y tener pruebas Ya me está echando la culpa En verdad Eso podría ser una autodefensa El John es religioso El John quiere Prohibir El tema de autoregarse En un sitio a sola El John tiene la culpa Confía en mí John no ha sido Porque John estaba Conmigo en el reactor A no ser que Lo haya matado Yo le paso Solo queda Panton Y Pan No Yo John lo voy a Reposar John estaba Haciendo El reactor Pero La verdad Luces Panton me suena mal No me fío No me fío No me fío de lechita No me fío de lechita No se va nadie Y Tony se vota a sí mismo ¿Se puede votar a sí mismo? Sí Ahora mentira Eso es como un poco suicida Eso es como un poco suicida ¿No? Hostia ¿Qué es un furro así? Lo soy ¿Qué pasó? Claro Yo no sé por qué Pero vuelvo a decir Que es el John Se ha ido a un lugar Diferente Yo le he visto Yo le he visto Y no me ha matado Ha pasado por mi lado John Y no ha hecho nada A ver ¿Cuántos segundos estás? ¿Cuántos segundos estás? No, no Es que el problema Que da la casualidad Que activó el reactor Y se fue hacia abajo Qué casualidad Y después el resto Se fue hacia la izquierda Y él hacia abajo Yo voto al John Tío Confío en mí No sé Como estaba conmigo Y no ha hecho nada Prometeme que si no es el impuesto Incluso yo mismo me voto Para que vean Que no miento Si me lo pones por escrito En el chat Si me lo pones por escrito Voto a John No, no Yo lo único que te digo Lo siguiente Si no es el John Me votáis a mí Ese es el trato ¿Otra vez? Estoy siendo justo y correcto Si no es John Pienso en dar al botón de emergencia Y votarte a ti Efectivamente Me parece un buen trato Vas a ver Vas a ver Vas a decir Joder Es que te como Vamos Te como lo que sea Vas a ver Dios Qué bullying Hasta me voy a ver Para que creáis No 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 Estoy diciendo Que estaba a mi lado Y estábamos solos Y no me ha matado Lo estaba diciendo A ver si me dice Que es el Tony Me lo merezco Botarme a mí Tranquilamente Me lo merezco No me creen Estaba conmigo No No Que vaya Tengo esa tarea Otra vez Yo las hice todas Yo las hice todas Así que Yo hice todas las tareas El Tony ¿Seguro? Lo prometido es el Tony Señor Lechita Votarme a mí O sea, me lo merezco Pero qué es eso Me voto el mismo O sea, pero me lo merezco ¿En serio? Es que el Tony Está muy callado Tío Y tal Una promesa Es una promesa Adiós Ahora es cierto Me descojono Ahora pone el señor Le paso a Chris Post Ahora Que no 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 Yo desconfío de Tony Pero claro Tony está aquí a la hora Entonces no creo que sea él No sé A ver Tres Nueve Cinco Dos Nueve Lo sabía Es el Tony No sé yo No sé yo Es el Tony Y antes te vas a decir Por detrás Habita muy curioso A ver Estábamos todos juntos ahí Pero He visto A irse Es que no sé Si era Tony O Phantom Sé que no se estaba Yo me he ido Porque he puesto el código Pero cuando veo Estaba ahorita muerta Y estaba Tony Entonces Así que para mí es Tony Segurísimo Porque yo y Tony Que querrán que andemos De meter el código He metido el código Tony no está hablando Casi También me acuerdo Sí, a mí es el Tony Sí, sí Está bien mal No sé si te pillo De estar por Tony Se me hace que es eso La van a cagar Tal cual Sí, no Es el rojo Bueno, yo sigo creyendo Que es pacto Te lo digo No, yo soy bueno Es que la de Es el Tony Estoy sin ver Si se descubren Antes Vi como se hace Que ahorita es muy raro Pero me dio Ese justo momento La ni puta La cagaron ¿Tú sabes el rojo? No hay otro Porque si no El morado Se va con nosotros Todos aquí Hagamos piña Hagamos piña A los muertos El huevo Vamos juntos Te hemos puesto Los fantasmas ahí Para ver la batalla No, pero ve Los morados Se va por el otro lado No, te acuerdo Que sí El teclado Sí que se me ha tirado Ha sido duro Ha sido muy duro Es que el cabrón Me ha matado Cuando estabais todos en piña Estaba gritando O sea, digo Ha sido él Y están acusando al otro I'm a fucking god I'm a fucking god No, pero no A la vez Yo Jan Gracias.